Cuando llega tu cumpleaños Siempre me pides una canción Poco a poco la iré escribiendo Para darte gusto, mi amor Qué bonita que es la vida Cuando estás enamorado Qué bonito que es cantar Cuando tú estás a mi lado Y en mi ilusión de vivir junto a ti Y de estar siempre enamorado Yo nunca me cansaré de estar junto a ti De estar junto a ti siempre a tu lado Y de vivir contigo siempre Como vos enamorado Y a la vida yo le pido Que nunca está aparte de mí Que seamos muy felices Todo el tiempo que vivamos Y entre rosales y plantas Qué bonita es nuestra casa Y ese nidito de amor Que tenemos en la vida Y es mi ilusión de vivir junto a ti Y de estar siempre enamorado Y de estar siempre enamorado Me tienes enamorado Me tienes enamorado Me tienes ilusionado No te voy a dejar ir Y haces seguir mi vida Mi vida pensando en ti Mi vida pensando en ti Con esa belleza tuya Con esa alegre mirar Me tienes loco perdido Con esa alegre mirar Con esa alegre mirar Con esa alegre mirar Con esa alegre mirar Te quiero cariño mío Y es mi ilusión de vivir junto a ti Y de estar siempre enamorado Yo nunca me cansaré de estar junto a ti De estar siempre a tu lado Y de vivir contigo siempre Como vos enamorado Y es mi ilusión de vivir junto a ti Y de estar siempre enamorado Yo nunca me cansaré de estar junto a ti De estar junto a ti Y de estar siempre a tu lado Y de vivir contigo siempre Como vos enamorado